El agua se mantiene constante a la superficie. Estos que se ven como posa y el nivel de agua se mantiene, se clasifican como manantiales. Ahora, mira, estos son bien particulares, porque estos hace una hora estaban completamente secos. En estos no había agua. Ah, y por ejemplo, en días nublados, en Bolivia, hay menos agua ingresando. Y estos no se alimentan y no hay nada que ver. Es un buraco, es un hoyo que está seco, como esto. Y no hay agua. Entonces, todos los días cambia. Hoy es un buen día, no hay nubes y no hay viento. Los días que hay viento no hay columnas. Es toda una nube de vapor que se mueve sobre el campo. Son muy buenas las condiciones hoy. Estos manantiales están sobre 80 grados. No están muy buenos para bañarse. Están buenos para cocinar un pollo. Después vamos a encontrar la piscina con la temperatura correcta. Correcta. Vamos a...